¿Qué es la agenda de hoy? Para celebrar y resignificar lo que ha sido el acuerdo de paz y el proceso de paz de Colombia y que hay que seguirlo apoyando y acompañando. Se presentó el plan de choque para darle impulso a la implementación del acuerdo de paz porque tanto los firmantes como las comunidades colombianas requieren de la implementación del acuerdo para mejorar su calidad de vida en los territorios y en todo el país de Colombia. Nuestra hermana nación colombiana merece vivir en paz y en cumplimiento de los derechos de su gente. Hemos venido trabajando bajo el liderazgo de la Unidad de Implementación y el Departamento Nacional de Planeación en la actualización de esa hoja de ruta de la implementación conocida como Plan Marco Implementación. Tenemos muy avanzado el punto 1 que es el punto más grande, más robusto, con mayor número de indicadores. Y estamos trabajando arduamente para, en el marco del octavo aniversario del acuerdo de paz, es decir, el 24 de noviembre, hacerle ese gran anuncio al país de una nueva hoja de ruta en la implementación del acuerdo de paz.